Música Autoridades educativas reconocieron el esfuerzo de los estudiantes que ganaron el Campeonato Mundial de Robótica y que son originarios de Pachuca y de la Huasteca hidalguense. Se buscará sumar a instituciones educativas de primaria para que más niñas y niños participen en certámenes de robótica a nivel local, nacional y también internacional. Así se dio a conocer durante la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los ganadores hidalguenses del Campeonato Mundial de Robótica. En la sala de prensa Francisco Zarco del gobierno de la entidad fueron presentados ante los medios de información los estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Huasteca hidalguense y de la Escuela Primaria 18 de Marzo de Pachuca, recién llegados de California a Estados Unidos. Respecto a cuál es el plan a futuro luego de conseguir el Campeonato del Mundo en la categoría College por parte de los alumnos de la Universidad y el de Boulder Award por parte de los alumnos de la Primaria 18 de Marzo, el secretario de Educación, Joel Guerrero Juárez, mencionó el interés de sumar a más competidores, sobre todo niñas y niños. Por su parte, el rector de la Universidad, César Santiago Tepantlán, señaló que los jóvenes ganadores tienen el reto primordial de defender el campeonato para el próximo año, pero principalmente el de crear proyectos de robótica y tecnología que tengan impacto en sus comunidades. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Omar Vargas para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de Internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!